Yo soy Abismo Negro, el mejor rudo, Viper Xtreme, siempre L. Yo soy Abismo Negro, el mejor rudo, Viper Xtreme, siempre L. Yo soy Abismo Negro, el mejor rudo, Viper Xtreme, siempre L. ¿No? ¿Me dices? ¿Cuándo? ¿Ahí estés? ¿Ok? Vamos a hacer esas dos tomas y entonces vamos a ver qué onda, ¿vale? Respirando, listo. ¡Eguen el dedo de sangre! ¡Eguen el dedo de sangre! ¡Eguen el dedo de sangre! ¡Príncipe! 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 Ok, ahora vamos a ver acá. Pero este, aparte que va... Creo que la segunda está muy bien, ¿eh? Va junto con la otra. Príncipe del Martinete. Ah, ok, ok, ok. Príncipe del Martinete. Ok, sí, para que podamos... Ok. A ver, vamos a hacer esa, esa toma, tres veces y bueno. Tres veces, príncipe del Martinete. Príncipe del Martinete, ¿verdad? Listo. ¡Príncipe del Martinete! ¡Príncipe del Martinete! ¡Príncipe del Martinete! ¡Príncipe del Martinete! Ok, vamos a ver. Ok, vamos a ver. Ahí estamos, vamos a ver... ¡Eguen el dedo de sangre! ¡Eguen el dedo de sangre! ¡Eguen el dedo de sangre! ¡Príncipe! 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 esa es la otra pilláquita PRÍNCIPE DEL MARTINETE PRÍNCIPE DEL MARTINETE PRÍNCIPE DEL MARTINETE ya es más entendible tenemos dos ERE NERO DE SANGRE PRÍNCIPE DEL MARTINETE PRÍNCIPE DEL MARTINETE PRÍNCIPE DEL MARTINETE así es mejor así porque el otro fue como sí lo vamos a hacer viene pegado viene pegado y aquí ya está tiene su tiempo va listo vamos a hacerlo PRÍNCIPE DEL MARTINETE PRÍNCIPE DEL MARTINETE PRÍNCIPE DEL MARTINETE me gusta más creo que emocionó la una PRÍNCIPE DEL MARTINETE PRÍNCIPE DEL MARTINETE PRÍNCIPE DEL MARTINETE pero ah es que no ahí está otra del principio puedes mandar saludos es que lo hizo ERE NERO DE SANGRE está conectado PRÍNCIPE DEL MARTINETE Alfredo Santoyo ah ya 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 está diferente sí sí es PRÍNCIPE DEL MARTINETE y ya lo dijiste sí me cambiaste lo dijiste es igual que la otra intención de NERO DE SANGRE es PRÍNCIPE DEL MARTINETE PRÍNCIPE déjate la sangre PRÍNCIPE DEL MARTINETE eso así es así es la intención en esa toma vamos a hacer esa toma sí PRÍNCIPE DEL MARTINETE no 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 con pausa PRÍNCIPE DEL MARTINETE y es así con fuerza con esa caña va de nuevo sí ¿se ha visto? PRÍNCIPE DEL MARTINETE PRÍNCIPE DEL MARTINETE PRÍNCIPE DEL MARTINETE tiene más intención la última yo soy Abismo Negro el mejor rudo Viper Xtreme SIPRE L yo soy Abismo Negro el mejor rudo Viper Xtreme SIPRE L yo soy Abismo Negro el mejor rudo Viper Xtreme SIPRE L yo soy Abismo Negro el mejor rudo Viper Xtreme SIPRE L yo soy Abismo Negro el mejor rudo Viper Xtreme SIPRE L yo soy Abismo Negro el mejor rudo Viper Xtreme SIPRE L yo soy Abismo Negro el mejor rudo Viper Xtreme SIPRE L yo soy Abismo Negro el mejor rudo Viper Xtreme SIPRE L SIPRE L